¡Aló! ¡Aló! ¡Mi papá está pegada de mi mamá! ¿En qué le podemos ayudar? ¡Por favor, vengan a ubicarme! ¿Me puede dar su dirección, por favor? ¡Ya no le pego a ni mi mamá! ¡Aló! ¡Hola! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mamita, no te vuelvas! ¡No me dejes, mami! ¡No! Esta canción, mami, es para vos Yo soy Tare ¿Dónde es que no estás aquí? Te soño bastante Estoy a punto de morir Si no estás Eras toda mi vida Eras toda mi vida Te amo Yo te amo Te amo A ti Te amo Yo te amo Te amo A ti ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo A ti Te amo Yo te amo Te amo A ti Ganar Te amo 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 Te amo